En Juntos muy poco puede faltar para las diez paneras. Y el cereal muy claro, podéis verlo. De modo que... Ya te lo he dicho, más no se puede dar. Habéis venido tarde, sois nuevos. Los de Cuenca estarán al caer, no es eso, en esta semana. Figúrate que me diese por esperarlos. Son más baratos y ya han venido otros años. Cuatrocientos duros. ¿Y mantenidos? Claro, la costumbre. Aceite, tocino, atazas, garbanzos y pan. ¿Y vino? Y vino. Ven, echar un cigarro. Viejo, tinorio. ¿Y cuántas comidas dan? ¿Cuántas queréis? Dan cuatro en todos lados. No os moriréis de hambre, no. Queda lejos. Según se mire. Con este ya son tres los veranos que vengo por aquí. Ya me decía yo, ¿dónde habré visto a este hombre? Veníamos a casa de don Fernando Alonso. Vamos. No os moriréis de hambre. No os moriréis de hambre.